¡Hola! Soy Floribeth de Creaciones Ángel y hoy les enseñaré a hacer unos granizados caseros. Comenzamos. Necesitaremos una taza a la cual le pondremos agua. Es a gusto de cada persona. Yo le puse poco. Le agregué media taza de sirope porque lo que necesito nada más es darle un poco de color al agua. No endulzarla todavía. Le mezclamos la media taza de sirope. Revolvemos y la llevamos al refrigerador por una hora. Tomamos un ternedor y empezamos a raspar nuestro hielo. Como pueden ver todavía está líquido, pero tenemos que revolver para ir soltando el hielo. Lo sacamos y vemos que nuestra agua se está convirtiendo ya en hielo. Lo revolvemos raspando para ir haciendo nuestra escarcha. No te olvides de buscarme en Instagram y Facebook como Creaciones Ángel. Y vemos que todavía hay mucha agua. Tenemos que volverlo a meter por una hora para que se nos haga hielo el agua. Podemos ver que todavía nos falta un poquito más. Todavía se encuentra líquido nuestro hielo. Recuerda suscribirte y compartir el canal. Ahora sí, esta es la contextura que necesitamos para hacer nuestros granizados. Es una escarcha de color como rosada. Agregamos en el vaso que vamos a servir la cantidad deseada. Le ponemos un poquito de sirope para ir dándole el sabor a nuestro granizado. Luego le pondremos un poquito más de escarcha de hielo. Le pondremos leche pinito al gusto y luego leche condensada igual al gusto. Después, volvemos a ponerle escarcha de hielo. Y lo terminaremos así como lo indico en el video. Yo le puse solo un poquito de leche condensada, pero eso es al gusto de cada persona. Ahora sí, a probar. No te olvides de dar dedito arriba y compartir el video. Bendiciones.